Árbol caído Apérate y oye, papá Ay, ay, ay Hay joyas que ahora le cuento Y mira bien cómo está usted Había un hombre de dinero Que le lavaban los pies Buen señor, mejor caballero Hombre de estima total Pero fue que no traicionó el destino Su mejor amigo lo abandonó Oye bien, oye mi amigo Tú fuiste bueno No temerás Pero si ha sido malo Oye bien y ten cuidado Y por la misma ficha Te pagarás Te pagarás Ya no hay Árbol caído Pará el mundo al serenio Después que te casas lodo Ya nadie te va a mirar Puro ovo Te pagarás Todo el mundo hace leña Ten cuidado con tus manos Te quedan perjudicando El árbol caído Todo el mundo hace leña Y cuando el árbol viene por el suelo Todo el mundo aprovecha Y la leña le va a secar El árbol caído Todo el mundo hace leña El árbol caído 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 El árbol caído